El tiempo en la distancia se hace eterno Se vuelven más intensos recuerdos Te busco hasta mi sueño y no te encuentro Tus besos y tu amor ya son mis dueños El aire encierran besos tu presencia Las noches de pasión ilusionada La música que encierra tu mirada Tu cuerpo y las caricias en tu ausencia Si me falta la vida, sin ti me falta el calor Sin ti el color de mis sueños es siempre oscuro y sin luz Si he captado la luna por ti he conocido el amor En ti en mi alma sin vida ha vuelto a salir el sol Tú eres mi estrella, tú eres mi luz El soplo que rige el destino, mi alma y mi corazón Tú eres mi estrella, tú eres mi luz El soplo que rige el destino, mi alma y mi corazón Como duele esta soledad Se clava como espada en mi espalda Te extraño como loca, cada instante Te busco y no te encuentro Entre mis brazos Cada noche el alma se me da Ahogándome entre lágrimas de sal Me pierdo entre la nada y el silencio Buscando una razón Para luchar Si me falta la vida, sin ti me falta el calor Sin ti el color de mis sueños es siempre oscuro y sin luz Si he captado la luna por ti he conocido el amor En ti en mi alma sin vida ha vuelto a salir el sol Tú eres mi estrella, tú eres mi luz El soplo que rige el destino, mi alma y mi corazón Tú eres mi estrella, tú eres mi luz El soplo que rige el destino, mi alma y mi corazón 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 Gracias.